...de la misma manera que llegó el gol de este señor, de Jonathan Alves. Es esta la jugada del gol, cabecea ahí en el área chica, gira muy bien el cuello, la pelota lejísimo de Vanderlei. Celebra todo el monumental, celebran todos los ecuatorianos aquí en Estados Unidos. ¡Qué lindo, qué lindo se ha puesto este partido, señor Moncada! ¡Qué lástima que ya se esté por terminar! La técnica del golpe de cabeza de Alves, maravillosa, ¿eh? ¿Cómo mueve esa cabeza de lado a lado para encontrar el certero y oportuno golpe, la velocidad que toma el balón? Inalcanzable para el arquero Vanderlei. Otra vez Velasco, y otra vez a llovía en la lucha. Media vuelta al cuerpo. Solamente el contragolpe ha quedado el equipo del Santo y está esperando a Vladimir Hernández.